saludos amigos de jairo comenta jairo jairo vice con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias pelicantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activa en la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido para que nos ayudes con el posicionamiento de nuestro canal para que nuestro canal pueda seguir confiándose señora muchas cosas santiago matías fuera de control en esta ocasión básicamente en un live kilométrico que realizó a través de youtube se come con yuca a briega y villegas a todo el mundo se los comen incluyendo a brad frank y a luis mi corporal vamos a ver 70 por ciento a los focos miami bendiciones como están ustedes el día de hoy el día de hoy moisés al c como de costumbre publicó un listado de los canales de youtube más vistos en república dominicana tengo que agradecerle a dios a cada uno de ustedes el equipo completo de alo foco quienes salen en cámara y quienes salen detrás de cámara si se fija en ese top por 100 mil views quedó tercero esto en el radio o sea que al parecer en los próximos días la competencia de alo foco que radio será esto no es radio un programa de nuestra plantilla también el top se encuentra finanzas con humor y también nuestro programa sin filtro también el top hay una lectura muy interesante en ese top muy interesante no es que brega está abajo del que está más para abajo pero más para abajo no eso lo sabemos todos señores eso lo sabemos todo que brega está allá atrás y oye si es una gira si ese top es una gira breate en la cocina para allá atrás para lo último pero para allá atrás señores wey shakira para atrás mira mira el dedo mira para allá atrás entonces entonces lo importante de ese top que me llamó mucho la atención no sé ustedes no sé ustedes es que vi que un programa que no sale por fm tú verás un programa está ahí con los muchachos al espejo en los controles la sal de manolai chimosísimo lleva y trae manolai es un chimoso lleva de un grupo y trae y trae para otro lo digo públicamente tenga miedo con manolai que es un chimoso ya yo soy porque lo votan de telemicro pero es un gran talento manolai doble jota aplicándola feo feo juan david y meca de vez en cuando de vez en cuando va el moreno venezolano de vez en cuando va el hermano del tolentino monsi monsolo fofía así tiene un nombre de sofía él también y señores tú ver a lío tiene más view que el winny oigan esta winny que entrevistado a todo el que respira en este país le di en el breve entrevista a jay willer también que no tiene ni seis mil view y luis ni que ha forzado ahí tiene el callejón a mi amigo franchi que está haciendo un buen trabajo que lo metió en el panel porque franchi tiene un link de telegram tiene un telegram como con ochenta mil ochocientas mil personas franchi tú sabes empezó con porno pero ahora manda noticias y él metió a franchi para que franchi mande el link del canal de youtube y que di que en el telegram y nadie ve eso y nadie oye ni porque metió a franchi para que franchi le dé esa promo y le tire el link ahí y el vaina de no oye mírame ni así tú ver a lío le pasó el rolo a luis ni corporán con tú y su cabina di que de ochocientos mil millones de pesos di que con di que el vaqueo del mundo le pasan el rolo a los muchachos un programa como con cinco meses seis meses le pasaron el rolo al viejo corpo uno tira hablando de música urbana le pasan el rolo y eso yo no publico nada de tu horario nada yo nunca he publicado nada de mi instagram eso camina solo por allá no he puesto ni un link en la biografía señores ni un link y el socio comercial de cervecería le pasan el rolo y adivinen usted sabe que donde ponen Santiago Matías hay bobo di que di que di que hay en vaina di que los títulos de youtube todo el mundo quiere involucrar ahora en el caso de doctorcito ahora yo sé que cómplice que vi uno cuarto que van a matar Luis pero que se entregó ahora que habló siempre han buscado involucrarme en youtube para buscarse y no está mal yo no me quillo todo el que quiere buscarse dos o tres pesos ponen Santiago Matías en youtube y yo no me quillo entonces yo he llegado a la conclusión que de vez en cuando aunque sea una vez a la semana porque es en mi edificio igual que uno que tenemos en Miami ahora gracias a Dios en downtown Miami Diamond District humildemente yo creo que a veces creo estoy pensando porque yo he ido como dos o tres veces a tu hora le digo y meto 300 mil views y 400 mil views entonces yo digo ven acá yo que paro allá en el edificio y por qué yo no me meto en esa cabinita tu hora le digo una vez por semana a montar pilas y yo le sumo a ellos 801.6 millones de views más para ver qué pasa ustedes creen una vez a la semana a decir de todo ahí a montar pilas a hacer lío 1.2 a 1.6 millones le agrego estoy pensando eso si los muchachos quieren pues tengo que pedirles permiso porque es un programa de ellos pero una vez por semana un martes un miércoles voy y grabo un bloque y cuidado si dos y le metemos dos millones de views más al mes y ahí damos una apretadita heavy así felicidad felicidad a mis hermanos de tu verá le pasan el rolo a brea que está más para atrás de los últimos de los mulliquitos y a luís y a luís ni corporal con nombre lo digo y tengo pruebas de que ambos canales han comprado view pero eso es otro podcast y otro chip de paso atención juan carlos llibre atención triple s alofoque miami en un 70% ready nadie a nivel de latinoamerica tiene una cabina al nivel de alofoque miami la de alofoque que deja de la gran puta eso es que hay un callejón adelante de esa cabina no se vayan con el amague tenemos 10 vacantes necesitamos vaina 100 community manager necesitaremos editores diseñar el gráfico estén pendientes haremos temporada por allá vamos a ir la cuadra ruda vamos a ir de vez en cuando vamos a meter presión volvemos vamos y volvemos porque ya los pocateros locales los de aquí no dan nota todito han copiado los intros atención ron y joyería todos los intros han copiado copiaron la silueta de que pasé de que adivinen quien viene ya eso ya nosotros lo hicimos un tron saco de veces los intros chuecos que ustedes hacen porque los de nosotros son de película los de ustedes son chuecos han entrevistado a todo el mundo señores porque los artistas dominicanos locos diablo estas figuras en todos los lados no dosifican su presencia ya no da gusto ver una entrevista de un artista aquí porque está lunes aquí martes aquí miércoles aquí jueves y viernes hablando lo mismo hablando lo mismo coño dosificate brother una al mes apoyemos los pocateros locales pero una al mes entonces los pocateros locales le dimos dos años señores la cabina de los pocateros tiene dos años la de tonel radio la de sin filtro y tubulario es la última la más pequeña pero le dimos dos años a los pocateros locales para que nos superaran para que nos superaran en cabinas y nos superaran en imagen y video comparen los videos y las imágenes de los otros pocateros y comparen la de alofoque que tiene dos años ni así pudieron le dimos dos años de ventaja a ustedes dos años dos años de ventaja le dimos porque mire este tipo con que vino podemos romperlo con este diseño con esta pantalla con esto por aquí con esta cámara con estos micrófonos señores ni porque le dimos dos años dos años y se ven siete veinte P es increíble es que no puede haber cuando Dios no puso dijo Monqui Blas es que no puede haber cuando Dios no puso y por más que uno trata de enseñarle a estos muchachos no pueden están haciendo el contenido de alofoque cuando estábamos en Cacú oye lo atrasado que son todos esos programas dependen de un invitado si no nos meten gente ni view ni 3 view le dimos dos años dos años ustedes señores pocatero dos años para que tengan cabina dura y vaina dura y no no superaron a los foques increíble entonces ahora nos toca ya controla Miami ustedes saben que nosotros en Miami cuando llegamos que se burló en fan club no se sorprendan si tenemos Michael Jordan sentado ahí no se sorprendan si nos llaman metemos el gobernador de Florida de Santa y lo sentamos ahí no se sorprendan de nada que tenemos una vaina con Vin Diesel también ahí y ni te digo los otros muchachos los artistas la vaina en el compañero porque que ya los pocateros locales no dan nota ya cualquiera izaron los podcast cualquiera izaron la entrevista llaman a cualquier gente de los envíos de streaming nunca se quita los foques la bandera dominicana nunca aparece increíble llegamos de una vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes todos los días aparecemos en el top diario gracias a Dios a ustedes todos los días en el top estamos nos quitamos no aparecemos en el top no la ponen no dan nota señores no la ponen los muchachos no la ponen uno quiere a veces como sentirse coño tengo una competencia coño y a uno se le baja la nota ahora ya ellos ni saben con que el contenido venimos ellos hablando de que de Emilio López que Tamara que fulano porque es que oye aparte de que hay muchos podcast en República Dominicana adivinen nada más no hay un solo tema de que hablar no hay más tema cuando se le coge con un tema tú ves así tú entras a YouTube y buscas todos los programas y hablan de los mismos todos tú dices el diablo ¿y qué hago ahora? tú entras todo y es Emilio López Tamara Doctorcito Emilio López Tamara Doctorcito el lunes vamos a ver con qué viene todo el mundo y el martes si chocó un motorista 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 y motorista todito increíble no se han fijado en eso ustedes señores Karol G Anuel Yailin Karol G Karol G Anuel Lin Doctorcito Tamara ¿ya? todo el programa lo mismo todito lo mismo mañana patínete eléctrica patínete eléctrica patínete eléctrica patínete eléctrica patínete eléctrica patínete eléctrica lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo tema lo mismo tema Estoy loco que les voy a abrir un podcast Que Prín le va a pasar el rolo a todos ustedes Dicho y hecho En el nombre del Padre y del Espíritu Santo El vaina de Prín En el canal de Youtube de Prín 100 mil suscriptores en 3 minutos Y lo voy a sentar, y habla Prín 3 millones de views diarios Prín habla U, 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 u Ya Usted no está Ninguno Ya nos están mandando para Miami Tenemos que ir a Miami Señores, para ver, para buscar El tesoro perdido, porque Hemos hecho todo aquí, los tigres Ninguno la ponen No la ponen Vamos a ver una ¿Quién trae? Fulana, Miriam Cruz, entrevista con Miriam Cruz ¿Qué se siente? ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene eso, señores? De verdad, el corazón ¿Quién tiene eso? Mmartes 06 Y quedando y que reflexiones Yo reflexiono Usted está en hoy Usted llega a un sonata en esa entrevista ¿Qué es lo que usted va a poner a reflexión a uno? ¿Qué es lo que usted va a poner a reflexión a uno? Usted llega a un sonata Todo sudado en la entrevista ¿Qué es lo que usted? Hola, Prín viene por ahí Viene el poca de Prín Que bate en el tono Número 3 o 4 Ustedes dan vergüenza Pocateros locales Vergüenza, mano Vergüenza, vergüenza, vergüenza Dan vergüenza, mano No dan nota a ninguno No hay forma Esto no es radio Competencia de Arofoque Oye, un programa de mi misma compañía Wow Tu varalillo le pasó el rolo a Luizni Luizni no coge ni 20 mil views con nada, mano Porque se enfocó Porque el cervecero ahora Usted mete la cerveza por los ojos En todos lados Usted es lo que promotor de eso Usted no es dueño de nada de eso Los brasileños compraron a la familia León Jiménez Vamos a asociarse contigo Con esa olla que tú tienes Tú no vives en estos apartamentos De 3 millones de dólares Usted no es dueño de nada de eso Lo hablamos en inglés o en español Usted no tiene meba Ni Lamborghini Ni vehículos exóticos Que usa Kanye West Ustedes lo que están adivinando Que son rancheros le pongan un anuncio Y di que arratrando Di que unos carritos de supermercados Di que las mejores ofertas Ustedes me han visto a mí en eso Que no Di que los juegos de dominos Vayan a carne y chon Que eso No hay grandeza ahí No hay No dan nota Pocatero local Ninguno De que sabrosa esta baila De que esta sazón es sabrosa De que Mmm Mmm Y ese maldito ¿Quién tiene esa mierda Mano real? Explíquenme A 90 días Dicen que a 90 días Bueno 90 días ¿Quién tiene eso? Y con un sabor especial Y con un sabor especial Mmm Tú talo que yo mejor me di un tiro en la cabeza Yo salgo de mí ahí mismo Y esto llega Gracias Esa mierda No tienen grandeza Ninguno No dan nota De corazón Señores Perdónenme Que me escuche como arrogante Pero tengo que hacerlo Porque son demasiados años Pampaneados Y yo esperando Así Que mierda No va a haber ni nadie No llegan Se unen todos Y no llegan No Y todos los programas míos Top Todito Así compitiendo Uno con otro Y matándonos todos Nosotros mismos Dije ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que? Oye Este Dije Que la Torre Gemela Era más alta ¿Qué fucking Torre Gemela Hermano? Yo soy historia Tú me ves que ahora Mira el edificio Y que Torre Gemela Era más alta Cíngate a tu madre Que yo estoy Que Yailin se asoció Con Luzni Eso está bien Que la comadre Se busque su cuarto Yo tengo a Noel Yo no puedo tenerlo A los dos Uno de aquel lado Y uno de este lado Y ya Está bien No podemos O sea gallu Pero ellos No la ponen Los números Dicen lo contrario Están en el suelo Juego de dominio Vamos doña Se ganó una licuadora Quien está en el suelo Están quedados Los cheques son muy grandes Los cheques son muy grandes Sin guardar pose Diciendo rapa a tu madre En un vivo normal Así Normal Sin perder la esencia Nos vamos para Miami Señores Porque no No hay nota aquí Hay que esperar Que vienen a tromper Una comunicadora Una vaina Que les de gallero Dos galletas más Para que los tigres Tengan contenido Porque que no tienen No hay forma No tienen contenido No hay Esperando que una gente Que tenga preso Que de una galleta Que una gente choque Para hacer contenido No tienen No tienen creatividad Porque hay esos temas Genéricos De que De que Cosas que te pasan En la primera cita Quien ten esa mierda Dígame Que contenido De mierda Es ese Debe la mujer Mantener un hombre Debe la mujer Mantener un hombre Que contenido De mierda Es ese Tan feo Tan feo El público Está alto El público Está alto Y ustedes No encuentran Como entrar Es difícil Coño Y como lo hago Está difícil Tu le echas Este sazón A tu ensalada Y estará sabrosa Mmm Que rica 30 mil pesos 30 mil pesos Que seamos 90 mil Está difícil Cosas que se Cosas que desencantan De tu pareja Oh Que salga un tubio Que salga un tubio Que salga un tubio Wow Que punch Cabrones Ya anoche Yo anoche En un envío Medio serio Dije que mi abuela Está loca Y es verdad Mi abuela No es que está loca Pero yo creo Que doña Celina Tiene una obsesión Por salir En el récord Y viene Como la mujer Más Vieja del mundo Porque un año Mi abuela cumple 87 Después 85 Después del otro Cumpleaños Dije 93 Ella ni sabe Cuánto años cumple Yo quiero Yo creo Que ella quiere Tener 120 Dije Para que le den Ese certificado Ustedes no dicen Eso en un podcast Porque ustedes no están Ustedes no están No entiendo Es que ustedes No están hermano Ustedes tienen miedo De montar las cosas Que son Ustedes no están Hermano Me queman Al pobre napo Napo andado Todos los pocas Del mundo Pobre napo Tontón Le vi en con Tontón Ya Qué pocatero Esto Martín Y vamos a comprar Cheque Pocatero Me gusta comprar Cheque Los cheques De ustedes Y los míos Ahí me gusta Vamos a sacar Cheque Citas A ciegas Así de espalda Qué maldita Cita a ciegas Luis 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 Incorporado El alfa Le copia Canción A rap Rico Feo ¿Quién Ten eso Luis Luis ¿Quién Ten eso De corazón Dime ¿Quién Se va A sentar A ver Eso Loco Loco Wey Papá radio De corazón De corazón Papá ¿Quién Va a ver Esa Mierda ¿Quién Se va ¿Quién Va a perder 25 Media Hora De su Tiempo Viéndote Hablando Una Mierda De que Alfa Le copió A Lápiz Rico Feo ¿Quién Diablo Loco Si O sea ¿Quién Va a ver Esa Mierda Loco La Gente Quiere Ver Radio Con Darian Vargas Montando Pilas De Data Un Psicólogo Pum Pum Que Revere Hablando De Inteligencia Artificial Eso Es Otra Vaina Galáctica Pero Estos Tigres No Pueden Hacer Eso Brady Que El Más Limpio Del Mundo El Niño Lindo Nacho Lovogal Nacho Lovogal El Nacho Lovogal Pone Condón Con la Boca ¿Cuántos Orgasmos Tuviste Que Entrar Juego Pero El Juego De A Lofo Que Viejo Atrasado Cuatro Años Y Oye Lo Grande El Caso Que Si Somos Nosotros Que Lo Hacemos Antivalor Se Acabó El Pa Ellos El Contenido Asíngense A su Madre Rápense Su Madre Tú El Rápense La Bien Rapa A su Madre Y Mira Que Puedo Cansarme Caminando Mi Sala Miren Aquí Puedo Jugar Vitilla En Mi Sala Porque Nosotros Estamos Ready Los Cheques Están Ready Los Cheques Están Ready Ustedes Están Divareando Y Averiguando Y Viendo Y Atados A Unas Pozas Porque Que Rico Este Sazón Yo No Nosotros No Están Nabil Yo Nos Hacemos Rapatumado Normal Porque La Gente Que Confía En Nosotros Las Pocas Marcas Que Confían En Nosotros Saben Que Nosotros Nos Lo Estamos Atracando Que Cuando Veo Un Anuncio Esa Pantalla De Atrás El Mundo Que Está Viendo El Producto Y Sabemos Decir Que No Yo Tengo Negocio Ahí De Cinco Seis Millones Que Son Una Filma Así Pan 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 Que Están Locos Por La Pantalla De Atrás Adivinen Que No Lo Ha Firmado Yo Porque No Me Da La Gana Cuando A 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 No puede Caraca, no hay nota Es que yo me sentía a ver como los números Y digo, mierda, que esta gente no lo hace Y se juntan todos Se unen todos, así como quieras Tú lo juntas todos Y no le llegas No dan nota Increíble, cuatro muchachitos Cinco muchachitos, le pasaban el rolo A paparradio, que está más muerto Que el diablo Abatido Esos tipos sin invitar a nadie Pasado el rolo Con cinco meses Y yo hablando mierda De que este tipo ¿Qué es? Ayer El país esperando Que estos prófugos Se entreguen Que vayan Luis Le quieren hacer un daño A Jailín En los comentarios Hermanos Estamos en cosas más importantes Porque no saben Ni el timing Cuando hacer algo Con timing Son tan brutos Que no saben Hacer algo Con timing Son tan brutos Que ni el timing Saben usar a favor Mira que cuando el enemigo Haga algo equivocado No lo aconseje Y es en vivo Si ellos son inteligentes Pueden sacar muchas cosas Que ellos hacen De muchísimos fallos Que ellos hacen Cuando el enemigo Está haciendo algo equivocado No lo aconseje Y yo lo aconsejo Y como quiera Yo me siento Y lo aconsejo Y le digo Mira por aquí Por aquí Por aquí Y así Que vayan Vienen un par de proyectos más Además de Alofoque Miami Vamos a Remeniar la mata heavy Y nada Verán esos canales De YouTube en el top Y ya Cuando hagamos el top De uno al diez Se va a salvar A Carlos Durán Y el doctor El canal de Carlos Durán Y el doctor Después todos los otros Lo van a hacer a Alofoque Los otros ocho Así Si Dios quiere Los otros ocho Va a ser Alofoque Y dos de ustedes Dos o uno ¿Por qué así? Estamos perdonados Para que sea así Hemos dado ventaja Y no han hecho nada Se reciclan Algo mismo La vaina Que vayan Si Luini te pones rápido A mí Con tu veralía Un programa de cinco meses Que le pasó el reloj No da notas De muchachos Yo le pago Al que habita un video Entero De Luini Incorporado Y que entero así La retención De ser Tiene que ser Como tres minutos Por el video Cuatro Quizás Muerto De batido Pese en la mano Papá Alofoque Si hoy están comiendo A todos ustedes A todos Todos y están comiendo Lo toman en cuenta Es porque Este señor Ha tenido una iniciativa ¿Qué es el reto? Me pareja Ni 800 mil views Con Jay Will El cáncer Doña Carmen Mi mamá Mamá de El cáncer Todo el mundo Ni 800 mil views Eso no coge Una tingola Es más ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar Porque uno no puede abusar De la audiencia Una escoba La vamos a poner La vamos a sentar ahí En Alofoque Entrevista una escoba Y vamos a coger Lo mismo que coge Brea Frank En un mes En 24 horas Vamos a hacer pruebas Para que ustedes vean Si me escuchan Hacemos esa prueba Vamos a poner una escoba Un swapper En la silla De Alofoque Y vamos a entrevistarla Señores Miren aquí La silla Aquí El swapper De limpiar Alofoque Y a portada Cogemos lo mismo Que Brea En un mes Cuando el muerto Es el de Whitney Que fue un irrespetuoso Yo lo entrevisté Yo le hice una entrevista Muy bonita Con mucho respeto Nos montamos media pila Pero cuando yo le di ese en vivo Que el único en vivo Que ha coronado Que se le metieron 32 mil personas Porque estaba Santiago Matías En tu silla En tu club de Nintendo Tú me traté como la conga Así con rabia Que de ahí fue que te llegó Tu negocio cervecero Por eso Ahí fue que te toman en cuenta Y Los dos videos Como a views Que tú tienes en tu canal Unos fonguitos Que te los mandé yo Cuando el lío con Karim Te los mandé yo a ti Y el video mío Son tus dos mayores logros Profesionales O sea los mayores Logros profesionales Tú ya sigues A los foques Y yo te dije a ti Cuando estábamos discutiendo Disque de cabina Porque la cabina Es lo de menos Nosotros hemos entrevistado Gente en un content Y hemos metido 5 millones de views 3 millones Que se yo Porque Facebook Otro mundo Yo te dije a ti Ese corte Tú nunca lo subiste Mijo Tú nunca subiste Ese corte Cuando yo te dije a ti Vamos a dejar de hablar De cabina Porque oye la historia Vamos a agarrar esto Busque Eso lo pueden buscar En la entrevista Que yo le di Vamos a agarrar Y vamos a hacer Un podcast Cada uno solo En Duquesa En el vertedero De Duquesa El video mío El que yo haga En Duquesa Con mucha basura Atrás Vamos a subir A tu canal Y el video tuyo Con mucha basura Atrás Porque Duquesa El vertedero Yo lo voy a subir A mi canal Le apuesto Que yo voy a coger Más views Que tú En tu canal Que tú En mi canal Con un trozo De basura Atrás Estoy dispuesto Hacerlo Eso También Para que ustedes Vean lo que es la figura El peso De lo que es Los foques Santiago Matías Oigan Vertedero De Duquesa Basura Atrás Un poca Tú haces Y yo hago Otro El mío Yo lo subo A tu plataforma Y el tuyo Yo lo subo A los foques Y apuesto Que yo cojo Más views En el tuyo Que tú En el mío Con un trozo De basura Atrás Hagámoslo Lo quiero mucho Pocateros locales Cuídense Cuídense Que ustedes no están De nada Ninguno Sigan reciclando Invitados Ya básicamente Porque Ellos De cierta manera Han hablado Lo que tiene que ver El caso Doctorcito Han hablado Muchas cosas Y también Él Le da Y le da Que se lo comoco Yuca Específicamente Porque Mucha gente Ha criticado Santiago De que Lleva un contenido De antivalores Que tú Que lo otro Pero Él también Le da Porque Brea Frank En radio Señores Nacional Como en eso De las 5 de la tarde Básicamente Hace Algo Y dice Algo Como Te condone Y vaina Cosas Que básicamente Señor Todo el mundo Se ha aplaudido Y básicamente Santiago Se llenó Con eso Quiero ver Sus comentarios Bye Bye Esto es